¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si yo soy tan viviendo Por favor defiéndete Ya sé que no lo harás Pues dice la verdad Es una que me sientes Y seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué me puedo hacer ya? Siénteme Como siempre Por favor Mínteme Necesito creerte Compánseme Mínteme Con un beso Que parezca el amor Necesito Quererte Culpable o no No tengo ya derecho De escucharte Mata Pues nada Que no haya de ti De ni de ayer ¿Qué pena nuestra historia Pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Mínteme Como siempre Por favor Mínteme Necesito Necesito creerte Compánseme Mínteme Un beso Que parezca el amor Necesito Quererte Que parezca el amor Que parezca el amor Un beso Que parezca el amor Necesito Como siempre Por favor Mínteme Necesito Creerte Con un beso Mínteme Mínteme Con un beso Que parezca el amor Necesito Quererte Con un beso Culpable o no Mínteme